Lo que toca hoy, desafío texto Pokémon. Y creo que cuando estáis viendo este vídeo, ya sabéis por qué se llama desafío texto Pokémon. ¿Vale? Consiste en que hagáis un programita en CPC Telera. ¿Vale? Tenéis que hacer una sola entrega por grupo, pero ahora tiene un truco. Ahora os lo explicaré. Y lo que tenéis que hacer es un programa que haga esto, que tenéis aquí. Que es, a partir de un texto, escribirlo así, como se escribe en cualquier juego RPG de Game Boy. Y con él, cuando termina de escribir, pulsas una tecla para que siga. En este caso yo he puesto el espacio, que es lo más normal. Y pulsas una tecla y sigue. ¿Sencillo? Bueno, pues, alguno dice, sencillo, será para ti. ¿No? Sí, ¿no? Sencillo, en no en sábado. Sencillo es sí. Bien. Esto está dividido en cinco niveles. ¿Vale? Ya habéis visto cómo es, qué aspecto tiene. En Moodle, lo tenéis puesto aquí, en general, desafío texto Pokémon. Y aquí en desafío texto Pokémon, además hay un texto largo con las instrucciones de cómo se hace. ¿Vale? Está explicado muchas cositas. Y estos son los cinco niveles de dificultad para implementar esto. En el primer nivel solamente tenéis que hacer un programita que escriba un carácter en pantalla. Y para eso utilizaréis una función del firmware, que es la función txtoutput. Simplemente es una función a la que le dais un código ASCII y os escribe un carácter por pantalla. Cuando hayáis hecho eso, pasáis al nivel 2, que consiste en imprimir una cadena en pantalla acabada en 0. Y aclaro, acabada en el valor 0, no el carácter 0. ¿Vale? El carácter 0 en hexadecimales 30, en decimales 48, ninguna de las dos cosas es el valor 0. ¿Vale? Las cadenas son ristras de bytes, en lo que cada uno de esos es un código ASCII. Y se usa el 0 normalmente como terminador porque no es un código ASCII. Básicamente, es el 0. Entonces, todo lo que hay antes se entiende que es ASCII, se van pintando hasta que se encuentra el 0. Por eso lo de una cadena acabada en 0, igual que en C, que acaban en 0. Cuando ya hayáis sido capaces de imprimir una cadena, lo que vais a hacer es añadir un retardo a la impresión de la cadena, porque la cadena la imprimís carácter a carácter. Entonces, en la siguiente iteración lo que hacéis es, en vez de imprimir la cadena entera y ya está, es imprimo un carácter, me espero, imprimo otro, me espero, imprimo otro, me espero. Y es lo mismo que antes, imprimir la cadena, pero con retardo. Cuando ya hayáis hecho esto, lo siguiente es añadir la pulsación de espera. He terminado de escribir una cosa, añado un bucle de espera hasta que el usuario pulse. Cuando el usuario pulse, imprimo la siguiente cadena. Y lo último es cambiar los colores y borrar la pantalla. Esos son los cinco niveles. Pero hay una cosa que es el truquito de, lo hacéis en grupo, sí, pero no. ¿Por qué? Porque veréis que aquí, en pequeñito pone, crear de tres a seis funciones. ¿Qué es esto de crear de tres a seis funciones? Esto significa que cada uno de los niveles que hay aquí, lo tenéis que resolver de tres a seis veces. Es decir, tenéis que hacer entre tres y seis formas diferentes de hacer lo mismo. El reto es que hagáis de tres a seis programas para cada cosa que hagan lo mismo, pero de forma diferente. Y de forma diferente vale con que cambie una instrucción. No me vale con que cambie el nombre de una etiqueta. ¿Vale? Tiene que cambiar el programa. Tiene que ser un binario distinto. Tiene que haber instrucciones diferentes. Si cambia una, ya es diferente. Pero tenéis que hacer de tres a seis diferentes. Y por eso veréis que aquí hay unas instrucciones que dicen que cada una de esas funciones se tiene que llamar nivel subrayado x subrayado n. Que sería, por ejemplo, para el nivel 1, nivel subrayado 1, subrayado 1, subrayado 2, subrayado 3. Para cada una de las versiones. ¿Vale? Eso lo voy a explicar ahora para que veáis cómo se hace. Importante. Todo el código que hagáis tiene que ir en esas funciones. Entonces, en main, en el programa principal, en cpctlera, solamente puede haber un call y un bucle infinito. Nada más. El main lo que va a hacer es hacer un call, uno solo, que lo usaréis para probar la función que estáis haciendo ahora mismo. Entonces, en el main hay un call y un bucle infinito. Ya está. No hay más. Los ponéis a hacer las funciones y las vais metiendo en un mismo proyecto de cpctlera que será lo que entreguéis al final en un zip, que es lo que pone aquí abajo. Bien, aquí debajo tenéis que poner recursos e información útil y ahí están explicadas las funciones del firmware. Que, como sabéis, una función no es más que una ristra de instrucciones en código máquina, que empiezan en un punto en la memoria. De modo que la forma de ejecutar una función es simplemente saltar a esa posición de memoria. ¿Vale? O sea, una función son instrucciones que están, por ejemplo, como dice aquí, en la posición bc38, set border. Pues saltamos a bc38 y ese es el código de set border. Antes de saltar, aquí pone las cosas como los valores de entrada y los valores de salida. Es decir, qué es lo que espera set border, que le demos como dato y cómo se lo vamos a dar para cambiar el borde. Es lo que pone ahí. ¿Cómo saltamos a una función para que la función cuando termine vuelva a nuestro código? ¿Cómo se hace eso? Call. Con call. Correcto. Call. Y si lo dices en código máquina, cd. ¿Vale? Con call. Que de hecho está por aquí arriba. ¿Vale? Así que si queréis saltar a cualquier función del firmware, si estoy y quiero cambiar el modo, set mode es 0xbc0e. Pues call 0xbc0e. A un call a esa dirección de memoria. ¡Vale! 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 ¡Vale!